¿Dónde estás? ¿Por qué misterios provocaste mis asombros? ¿Cuándo vendrás a descansar de los descuidos y salvarme el rey? Tal vez, quizás, puede tu magia desnudarme, tal vez, quieras tus sueños revelarme. Si sueñas conmigo, ¿dónde estarás? ¿Con qué misterios te me acercas y te logro cuando vendrás a salvarnos de una vez? ¿Por qué? ¡Nos vemos!